Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, INIM, el consumo de la yerba aumentó durante la cuarentena, sobre todo en comparación al mismo periodo de 2019. En abril, por ejemplo, se despacharon 24,3 millones de kilos en el mercado interno. De esta manera, abril se convirtió en el mejor mes de la última década. Claro está que por quedarnos más tiempo en casa, no poder compartir el mate, tener que llevar cada uno el suyo al laburo o inclusive durante algunas reuniones familiares, hizo que tengamos que comprar más. De todos modos, es una notición para los productores de nuestra provincia, sobre todo si pensamos que el kilo de hoja verde durante las últimas semanas se vendió por encima del precio mínimo establecido por el INIM. Una locura. No importa cuál sea tu marca de yerba preferida, si la compras en las ferias directamente de las fábricas, si te gustan más las saborizadas o si le pones algún yuyo, azúcar o edulcorante, si lo tomas bien amargo, si utilizas por hongos, mate de madera, vidrio o hasta de plástico o aluminio. ¿Sabes por qué no importa nada de esto? Porque el mate es fraternidad, es compartir sin pasar el mate al otro, es charlar, es acompañar y sobre todo es unidad. Y de este momento tan jodido solamente podemos salir si estamos todos juntos. Cuando todo esto pase, te invito a tomar un mate. Bueno, más que un mate, una experiencia.